¿Qué es la construcción de 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 la construcción? Se está pidiendo al Consejo que intervenga para observar la continuación de las bases de licitación que se están emitiendo para una obra muy grande, una obra de construcción de 16 obras de infraestructura de salud y que de alguna forma se pide la intervención del Consejo en la medida en que no se excluya, precisamente, o que no contenga esta convocatoria circunstancias que excluyan la participación de constructoras potosinas, ya que se están exigiendo precisamente grandes cantidades de capital contable y algunas otras circunstancias que de alguna forma queremos excluir a participantes de constructores potosinos y que se va a buscar precisamente hacer una observación a la autoridad o hacer un comentario para que se les considere. Y finalmente también comentarte que el Consejo Estado es muy cerca de la iniciativa de la nueva ley de obra pública, precisamente ha hecho observaciones para que sean incluidas, principalmente tendientes a limitar las facultades discrecionales de la autoridad al momento en que emiten las convocatorias y las bases de licitación.